Hoy es lunes 13 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En el corregimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego fue asesinado Giancarlos Durán Arrieta momento en que pintaba su casa. La víctima mortal era desmovilizada del ELN. Ante las autoridades se entregó Jonathan Camargo Segura de 22 años, compañero sentimental y señalado de ser el determinador de la muerte de Yuleida Manosalva Rodríguez de 45 años. Los hechos se habrían registrado en medio de un acto de intolerancia por la venta de un ventilador por parte del joven. Este joven de 20 años se presenta ante la SIGIN y obviamente con la SIGIN se coordina todo para que sea presentado ante la Fiscalía. Sí, fue por arma blanca. Desafortunadamente es un tema de intolerancia, al parecer un tema de agresión y de riña entre la pareja que se encadenó lamentablemente y de una manera inexplicable y por intolerancia a la muerte de la mujer. Las autoridades adelantan las investigaciones del asesinato del docente William Araujo de 68 años. El cuerpo sin vida fue hallado en la avenida Sin Curbalar, en inmediaciones a la DPA. Y estamos obviamente frente a una hipótesis importante que tiene que ver con asuntos de carácter personal de esta persona, lo cual nos tiene que conllevar a ubicar al responsable, individualizar y poder capturar a esa persona. La periodista Katia Ospino escribe el movimiento El Pueblo Manda para recoger firma y aspirar a la gobernación del Cesar. Va a ser un proceso bien bonito porque se trata de ir a cada rincón del departamento del Cesar, se trata de ir a cada corregimiento, a cada vereda, a cada municipio a despertar el territorio, pero además a pedirles la firma y ese voto de confianza para estructurar y fortalecer este proyecto, que lo único que busca es devolverle la dignidad a este territorio. Mientras aceptaba cargos por el delito de homicidio culposo agravado por fuga por la muerte de la docente Lady Beltrán arrollada en la vía Patillal-Valledupar el pasado 28 de enero, el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez pidió perdón público. Yo me hallando a los cargos, solicitando a la vez un perdón público de corazón, ya que le estoy manifestando a usted señor juez y a la señora fiscalía y a los demás presentes. Yo tengo una niña también de dos años y medio, dependen de mí. También le imploro que tengo la esposa mía también es ciclista. Nadie quiere cometer un error de esta índole, nadie quiere tener un problema de esta índole, señor juez y señor fiscal. Posteriormente un juez de control de garantías lo envió a prisión. La gobernación del Cesar develó la escultura en cera del maestro Leandro Díaz. Hombre, es algo que nos llena de emoción, no solamente a mí, sino a toda nuestra familia, porque Leandro luchó por el reconocimiento, su pezón, sus ganas de vivir, de que el mundo conociera su obra, lo llevó a trascender las fronteras patrias. Una práctica peligrosa están realizando algunos menores de edad en Valledupar. Los jóvenes desafían a los conductores de vehículos de carga pesada, atravesándoseles en el camino, y cuando falta poco por ser embestidos, se retiran del lugar. Uno de los menores está plenamente identificado y se encuentra bajo la protección del bienestar familiar. De igual manera es importante mencionar que ya se tiene ubicado a uno de ellos. La idea es seguir trabajando en coordinación con Bienestar Familiar. Se está dejando a disposición de Bienestar Familiar en estos momentos, con el fin de iniciar un proceso de restitución de derechos de estos jóvenes por ser menores. Sin embargo, aprovecho el espacio para hacer una campaña, un llamamiento a la cultura ciudadana, a rechazar estos comportamientos y encauzar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los buenos comportamientos frente a la convivencia ciudadana. En un accidente de tránsito registrado en carreteras de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, fallecieron dos hermanos. Los menores de 15 y 12 años fueron impactados por un bus afiliado a la empresa Brasilia y murieron de manera inmediata. Hombre asegado por los celos causó lesiones con machete en brazo, mano y espalda a un ciudadano al encontrarlo con su ex compañera sentimental. La víctima fue identificada como Eber Calderón Contratista de Endupar, quien fue intervenido quirúrgicamente. Por su parte, el agresor fue capturado. Edinson García Pacheco, de 21 años, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda en el barrio Manzanares, en Chiriguaná, Cesar. La JEP estrenó documental sobre falsos positivos del batallón La Popa. Una vez llegué a este batallón, me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía. Ni nadie se acercó a decirme, ninguno de mis comandantes, aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie, pero todos lo hacían en su mayoría. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, falleció Jason Araque luego de impactar contra una motocicleta cuando se transportaba en otro vehículo similar.